La llegada del vicepresidente de la República, Jorge Arriaza, que el día de hoy llegará acá a la Asamblea Nacional para presentar y entregar su memoria y cuenta del Gabinete Ejecutivo del Gobierno Bolivariano. Durante el 2013 estamos viendo imágenes del vicepresidente de la República, Jorge Arriaza, acompañada también de su esposa, Rosa Virginia. Con la presencia también de invitados especiales que van a estar acá acompañándole al pueblo venezolano. Una vez más se acerca acá para acompañar al gobierno bolivariano para presentar parte de sus políticas, estrategias, planes, objetivos, metas y resultados en la gestión del año pasado de cada ministerio para rendir cuenta ante el pueblo las políticas que han emprendido para beneficiar al poder popular. Hay que destacar que desde la llegada de la Revolución Bolivariana el poder popular se ha venido fortaleciendo y está establecido específicamente en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, aprobada por mayoría en el año 1999.